Hola, bueno hoy es 28 de julio y hemos venido caminando desde nuestro hotel hasta la bodega Los Toneles y hoy día vamos a hacer una degustación de vinos aquí en la bodega y también vamos a comer ahí más tarde. ¡Uh, qué rico! Como casi me voy a otro lado, era por acá. Entonces, el primer vino con el que vamos a arrancar es este que tengo acá, que es un jardiné del 2017 de nuestra línea Abrazado, que es el mismo nombre del restaurante, porque esta línea se creó originalmente para mariar con los platos del restaurante y después se empezó a distribuir. Entonces vamos a empezar con un blanco, porque después vamos a seguir con dos Malbecs, entonces tenemos que ir preparando el paladar para lo más intenso que va a venir después. Entonces van a ver que este no es ni dulce ni seco, está en el medio, pero es muy fresco, bastante frutal. Entonces la idea es de empezar. Bueno, hello, hello, estamos en la bodega Los Toneles y estoy media borracha, no mentira, mentira, pero nos han hecho degustar varios vinos y ahorita estamos, bueno ahorita no estoy en el restaurante porque iba al baño que estaba fuera del restaurante, pero ya. ¡Hola! Ya bueno, ya salimos de la bodega Los Toneles, un poco borrachos, no mentira. Borrachísima, Karen. Y este... No, es muy bonito el tour, en verdad cuesta 300 pesos, que son alrededor de 30 soles más o menos. Y luego hay un restaurante también aquí mismo dentro de la bodega. El restaurante sí es medio caro, pero vale la pena. He probado el T-Bone, de verdad, la mejor cosa del mundo. Y el ojo de bife también. Sí, eso probó Katy. Y yo lo pedí a término medio, en verdad normalmente como tres cuartos, pero la primera vez que pedí acá tres cuartos a mí me pareció más seco, entonces ya creo que punto medio acá estaba bien. ¡Hola! Bueno, ahorita estamos en Buenos Aires y son las 9 de la mañana más o menos. 6 y medio. 6 y medio. Y... Hemos tomado un bus desde el aeropuerto de Buenos Aires, que nos ha costado 21 pesos el trayecto y 90 pesos la tarjetita. ¡Enseña, enseña! ¡Sube! Que se llama sube. Y lo compras ahí en el aeropuerto. Y ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido porque solamente tenemos 8 horas más o menos acá en Buenos Aires y de ahí a la noche que regresamos a... a la Lema. ¡Wam, wam, 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 wam! ¡Woohoo! Nos sentieron del tráfico y ahí está. ¡Ahhh! ¡Buenos Aires! Ya, esa es la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La de la izquierda es el ex palacio de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Más a la izquierda, en esa esquina blanca, tenemos el Museo Histórico Nacional. Y bueno, y atrás ya tenemos lo que es la Casa Azazán. Y llegamos acá a la Plaza de Esmayo. Desde acá se puede ver el obelisco que está por allá. Y esta es toda la plaza. Y por allá está la Casa Rosada. Bueno, seguimos conociendo un poco de Buenos Aires. En verdad es muy... No, bueno, un toque cansado porque tenemos todas las mochilas con nosotros. Llevo esta cámara gigante esta que pesa menos 3 kilos. ¡Ah! ¡Oh! Y ya está listo. No se que decir Karen Como 6 horas hemos estado afuera en Buenos Aires paseando trasladándonos, perdiéndonos deshidratándonos y de hecho la vuelta al aeropuerto la hicimos en bus, pero tuvimos que tomar 3 buses y nos salió alrededor de 70 pesos por cada una y nos sobró encima 17 pesos pero había que hacer varios transbordos en en diferentes estaciones si, en diferentes estaciones y nada, igual ahora, por favor el testimonio de la que nunca más quiere viajar con Karen oye, pero que suele a tu cara por favor, igual puedes decir todo lo que quieras puedes quejarte, igual lo voy a censurar, no va a aparecer en el video ya, no nunca viajen con Karen, es la peor persona con la que puedes viajar la peor experiencia de mi vida no, mentira este, bueno no soy de viajar mucho, pero pensé que te lloras no puedo este, no de hecho el hecho de estar caminando bastante a raya en traslados y todo eso y no comer porque me ha matado de ángulo mentira, mentira no, o sea el hecho de ahorrar bastante y de buscar formas económicas de traslado de alimentación y de tools y demás, o incluso de incluir este, no sé trekking por nuestra cuenta o tools, nos ha salido bastante barato igual ha sido bastante chévere a pesar de haber encontrado ciertos problemas con el tema de la nieve y de que nuestros planes principales se afectaron básicamente por eso entonces igual y el hecho de buscar alternativas y soluciones no salió bien, gracias a Dios entonces ya Karen me tocó conmí tomamos bastantes fotos de hecho caminamos un montón y así que la experiencia con ella ha sido finalmente pero lo que más te ha gustado lo que más me ha gustado encontrar miedo y ahí lo que menos y lo que menos lo que menos me ha gustado sinceramente fue la experiencia de los hostels que es la primera vez que me quedo en un hostel entonces el hecho de compartir no sé el espacio con otras personas me resultó bastante complicado al principio pero dije puch o sea también son gente que está yendo también son personas no no son gente que igual están buscando locos y vivir experiencias diferentes no no necesariamente exponerse al peligro pero no sé conocer no sé a gente de diferente de nacibilidad o gente que también va como uno a no sé a vivir diferentes experiencias por su cuenta entonces fuera de eso todo ha estado súper súper genial y muchas gracias muchas gracias que bueno ya nunca viajamos con jale por favor ya adios ahora nuestro vuelo no esperate ahora nuestro vuelo está retrasado son las 8 en verdad teníamos que salir ahorita a las 8 pero vamos a salir 8 y 25 porque no nos quieren en Lima y de ahí llegamos a las 11 y media a Lima en verdad yo pensé que no nos iban a dar comida porque pensé que era 8, 9, 10, 11 pero son dos horas más pues porque estamos adelantando dos horas y nos van a dar comida gracias a Dios no sé si comida pero alguna cosa para comer pan frío en 5 horas de vuelo algo que le pasa a Karen que no sé si en todos sus vuelos pero se queda dormida en el viaje y nunca come y sin gas porque tampoco toma la facilidad de dormir en cualquier lado y yo no porque tuve un viaje de 12 horas y me quedo ahí viendo 4 películas comiendo todo lo que me sirven lo peor pero así me imagino que hay tipos de viajeros los que pueden dormir donde sea como tú y los que nunca duermen como yo sí y ya o sea si el sonido del avión creo que me arrulla y bueno bueno pero finalmente es cuestión de adaptación no sabía ella es de fácil adaptación eso es bueno jajaja bueno nada ya no creo que grabe más este ¿te da viaje todavía? en verdad no para mi si ha sido el si pues el primer viaje que hago solamente con una persona sin piel así y mancha no no o sea la mayoría de veces en verdad lo hago sola una vez como que con un grupo de amigas y luego con mi hermano y de ahí si la puño en veces la puño en veces he sido sola entonces este esta vez he sido con mi mejor amiga del mundo y ya o sea yo también pensé que iba a ser como que medio complicado ¿no? porque me odias porque yo soy soy de caminar un montón pero así un montón jajaja si cuatro mil kilómetros jajaja 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 y de ahí o sea creo que somos bastante parecidas como que en lo de las fotos porque si me gusta tomar bastante fotos y me gusta que queden bien o como yo quiera o como yo quiero fotos entonces por ahí como que no no hemos tenido problemas ni nada claro de hecho se nos ocurría ocurrían ideas ahí de pronto oye miras esto oye es el otro a pesar de de las pésimas condiciones en las que estábamos como a menos no se cuantos grados igual teníamos como que las mejores tomas creo si y nada ha sido un viaje bonito y y ya espero hacer muchas mas si que esta si bueno vamos a ver que esta haciendo Karen que esta haciendo comiendo como siempre que esta comiendo comiendo con mis últimos pesos una cosa que no he mostrado son los billetes de acá que solamente me ha sobrado uno no hay que pegarlo claro se lo puedo se lo asoto comiendo no comprando el fajole 20 pesos que son mas o menos menos de 2 soles no? si es como que un sal 20 pesos es 50 centimos de dolar claro pero me encanta esta llamita una llamita uy es cierto recién la veo y ya nada mas bye